A ver, ¿cómo comienzo este video? Acaban de leer el título del video y sí. Yo no aliento ni, digamos, ni ofrezco, ni hurro, ni hincho por nadie que haga estas cosas. Solamente yo me he prometido que siempre quería tener una experiencia diferente en cada cumpleaños o cada vez que cumpla años. Y esta fue mi experiencia en Tailandia y se las quiero contar a ustedes. Nervios, nervios. A ver, para comenzar, familia. Yo jamás he incitado a alguien o he empujado a alguien a hacer cosas que nadie quiere. Siempre yo he dicho si están seguros de hacer algo, si están listos de hacer algo, háganlo. En ese momento yo estaba listo. A ver, comenzamos con la historia. Yo estábamos en Tailandia con mi amigo Giacomo y normalmente no celebro mis cumpleaños. Entonces le dije, mira, Giacomo, me acabo de acordar, se lo juro, me acabo de acordar que en dos días es mi cumpleaños y se me está jodiendo. Sí, le tuve que enseñar mi teléfono y mi DNI para que me crea. Así de olvidadizo yo sé con mis cumpleaños, no lo celebro nunca. Y cuando pretendo celebrarlo me gusta estar solo haciendo cosas, digamos, ferentes en general. Esta vez estábamos en Chiang Mai. Entonces ya como me dijo Henry, yo quiero conocer Pi. Yo ya lo conocía, pero había una cosa que siempre quería hacerlo, pero nunca lo hice. Lo que hice en el título. Entonces agarramos las motos, como ya vieron en el capítulo anterior. ¡Prum! Fuimos para Pi. En Pi, a ver, hay un bar que ofrece jugos mágicos, le dicen. Magic Mushrooms Shake, que son como jugos de hongos mágicos. Y yo decidí, nervioso, ansioso y muy temeroso, hacerlo junto con él. El día que llegamos a Pi era el día de mi cumpleaños, 21 de julio, exactamente hace un mes. Y yo le dije, ¿sabes qué? Ya como, hagámoslo, hagámoslo juntos. ¿Y por qué? Porque yo tenía un miedo tremendo con el tema del alucinógeno. Jamás lo he hecho. Entonces era todo nuevo para mí. Pero yo estaba, digamos, abierto. Estaba listo mentalmente para una experiencia de tal magnitud en mi vida. Y yo estoy en ese lugar más peligroso donde he comenzado un vlog. ¡Que me parte un rayo! Cuando llegamos al lugar que está en todo internet, no sé si ni siquiera se lo tengo que decir. Me llama Sunset Bar. Luego estábamos nerviosos con las motos, ansiosos. Y decidimos quedarnos en el lugar hasta que todo pase. Porque no queríamos manejar motos con ese estado, digamos, de alucinación. Así que decidimos llevar las motos, pero quedarnos en el lugar hasta que todo el maremoto pase. Y estar seguros de que podemos manejar las motos de vuelta a casa. Cuando llegamos al lugar, digamos, yo soy el más, no sé, el más sinvergüenza, se podría decir en el sentido positivo de la palabra, si existe. Y fui al lugar directamente a decirle a la señorita, disculpe, ¿venden jugos mágicos? Y la señorita me dice, sí, vendemos. Entonces, ¿puede dar uno, por favor? Y obviamente me dijo que sí. Están un poco caros, están como 50 dólares cada uno. Son 15 dólares cada uno. Así que decidimos tomarlo uno entre los dos. Pero antes de eso, estábamos los dos mirándonos a la cara y decimos, Henry, ¿qué pasa si reaccionamos mal al efecto? Nosotros no sabíamos cómo íbamos a reaccionar a un alucinógeno, digamos. No sabíamos si era fuerte, no sabíamos si era suave. Habíamos leído en internet que mucha gente había viajado fuerte. Había alucinado muchas cosas. Nosotros estábamos como en la duda de hacerlo o no hacerlo. Seguíamos ansiosos, temerosos los dos al mismo tiempo. Estábamos como con la misma sensación en la cabeza y en todo el cuerpo. Entonces, cuando decidimos comprarlo, luego nos mirábamos y decíamos, bueno, vamos. Si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien. Entonces, compramos uno mitad a mitad. Porque creíamos que uno para los dos era fuerte. O sea, uno cada una vez va a ser fuerte. Así que decidimos hacerlo mitad a mitad. Al hacerlo mitad a mitad, todavía ha sido temeroso de contar esta historia. Pero quería contarlas para ser muy abiertos con ustedes. Yo soy honesto con lo que me pasa y con lo que cuento. Yo creo que esta no es una historia mala. Ni mal ejemplo para ustedes. Solamente que yo siempre he dicho, si alguien está preparado para hacer algo, que lo haga. Y les voy a explicar por qué al final de esto. Quédense en todo el video. A ver, entonces, cuando di la plata y la chica me dio el jugo, este en jugo, es un vaso normal. Es un jugo de arándanos que lo combinan con el hongo. Lo mirábamos y estaba como salida reluciente. Acá está la pócima esta rara que nos va a hacer viajar de una forma extraña y diferente a la que hayamos experimentado antes en nuestras vidas. Cuando fuimos a sentar, el chico me dijo, no fotos, no. Porque sabía que estaba sacando mi teléfono. Me dijo, no fotos, no, video. Bueno, no se preocupe, no vamos a hacer nada de eso. No se preocupe. Contrariamente a lo que me dijo, yo sacé mi teléfono y comencé a grabar. Porque dije, yo quiero verme después en un estado de sobriedad para saber cómo fue mi reacción en el momento. Entonces nos damos una mesa y salud, salud. Tomamos un poquito y ¿sabes qué? Le dijimos, chateémonos todas. Seco, seco, seco. Así le decimos en Perú y lo secamos todo. Llevamos 7 minutos. Y todavía seguimos en Planeta Tierra. Luego decidimos irnos a unas camas para ver si el efecto era mejor echados. Porque, digamos, iba a subir mejor. No sabíamos nada del lugar, nada de lo que nos iba a pasar. Así que estábamos que improvisábamos siempre luego. Éramos unos nenes que no sabían qué estaban haciendo, se lo juro. Yo tengo 31 años ya y él tiene 29, 28. Y estábamos como los en pañales en esta experiencia. Así que los dos nos mirábamos y decíamos, ¿sabes qué? Cualquier cosa me agarras y salgo corriendo me agarras y no sabemos lo que va a pasar. Yo quería cronometrar cuánto tardaba en hacer efecto en la cabeza o comenzamos a viajar. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Ya como va a sacar mi cronómetro y va a poner en el tiempo. Entonces comenzamos. Pasó 10 minutos, no pasó nada. Pasaron otros minutos y no pasó nada. Pasó más tiempo. Ya llegaba la media hora y decía, ya como creo que nos han estafado. Todo esto es como, es más sugestivo, que cada uno toma lo que quiera y tú solo te sugestionas. Es un viaje interno, personal, pero que no tiene nada de estimulante este trago. Mis ojos están brillosos, mira. Mis ojos están brillosos. Tengo las orejas calientes, la cabeza caliente, sí. Pero ya van casi media hora y nada. Estamos esperando estar en otro planeta. Pero me hago sueño, ¿a ti te hago sueño? A mí igual, bro. Me parece que te quedas jato, bro. Al cabo de 5 minutos, 35 minutos, con algo de segundos, yo comencé a sentir mis cachetes que se movían raro. Y cuando yo volteo, pero ya como, él se estaba metiendo una risotada. Y yo también me reí. Le dije, ¿por qué te ríes? No sé, me dice. Y yo lo miré y también me comenzó a reír. Le dije, creo que nos está pegando. Sí, me dice. Pero estaba muy suave el efecto, bro. Yo creo que me pegó un poco, bro. Pero mis ojos se quedan brillantes, bro. Después de media hora, creo que el efecto... Igual hemos tomado mitad de vaso cada uno, así que supongo... Nos compramos una chela por ahí. O el otro ya, no es mierda. O el otro ya y tal. Puta, pero yo me siento ya medio pendejo. Te juro, ya estoy ya... O sea, no estoy súper, súper loco, pero... La cara se me ve como... Muy, muy suave. Para la gente que lo hace esto seguido, yo no sé cómo es el primer efecto. Porque yo creo que a los principiantes por ahí no les pega tan duro al principio. Todavía me cuesta, digamos... Conjugar y estructurar toda esta historia para ustedes. A ver. A los 45 minutos comenzamos a tener, digamos... El cuerpo se puso más sensible. Eso es lo que pasa cuando tomas este tipo de cosas. Te pones más sensible a las emociones, a las sensaciones. A los, digamos... A los agentes externos que están alrededor tuyo. Entonces yo comencé a sentir cosas. Le decía, mira, ya como siento como la sangre de mi cuerpo corre por mis venas. Le tiré un par de cosas que me decía Henry. ¿Estás bien? Y le digo, sí, pero siento la sensibilidad está al 100%. Jamás me he sentido tan sensible en todas las partes de mi cuerpo. Y aparte, como que activa parte de tu cerebro, yo creo... Que jamás las he usado o no las usaba frecuentemente. Eso me entiende. Que comencé a pensar cosas que me hubiera gustado pensar en el día a día. Porque resolvía cosas que normalmente no podía resolver. Pensaba cosas tan profundas que me encantaron, digamos... Filosofando con él, hablábamos cosas. Y que no sé cómo explicarlo porque, claro, es que es un estado mental diferente al que estoy ahorita en estos momentos para explicar. Pero fui grabando de a poquitos videos para mostrarles cómo nos sentíamos en este momento. Una hora después... No, es verdad que... Interesante el efecto porque te hace ser mucho más sensible de lo que eres normalmente. Te da mucho calor, pero... Nosotros pensábamos que nos iba a dar la mala, el viaje mal, pero no. O sea, pensábamos que íbamos a alucinar más, pero no hemos alucinado un carajo. O sea, no, pero me he sentido relajado, he sentido, digamos, partes del cuerpo que no sabía que existían. Y todas las luces se vuelven más. Yo creo que todo el lugar está ahora que está para que te sienta más drogado de lo que estás, de verdad. Porque prende las luces. Las noces las han movido para que pienses que se te mueve el piso. El piso está como hecho para que a cierto punto se vuelva como gelatina y se mueva. Entonces, ahora que caminas, todo se mueve. No estamos drogados. Y después, digamos, ya como se da cuenta que cuando llega alguien a hacer eso, los chicos del bar comienzan a prender las luces psicodélicas, las que son de colores. La bola comienza a rodar. Y como te hacen que todo el ambiente sea más propicio para que tengas un viaje, como que te preparan la nave para que tú vueles y tengas un viaje, digamos, extraordinario. Así como, digan, la experiencia fue guau, para que tú salgas del bar diciendo, ¿sabes qué? Todo el mundo tiene que hacerlo, bla, 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 que te vas a un evangelista de los hongos mágicos de ese bar. Lo que no pasó con nosotros, ya caía la noche y todas las cosas se ponían mucho más brillantes. Y, digamos, los ojos, las pupilas, parece que se te abren más que la entrada de luz. Mira cómo estoy hablando, ¿eh? La entrada de luz a las pupilas o a la parte donde la luz, donde el ojo capta la luz, se vuelven más sensibles, se abren más y puedes ver las luces de diferente manera. Ves las luces más brillantes, ves los colores más intensos, ves todo de una manera más detallada. Y fue, esa parte fue increíble. Claro, nosotros nos levantábamos, íbamos al baño y decíamos, nos sentíamos como que el piso se movía un poco. Porque, claro, ya estaba pegando el efecto, ya pasó como una hora y seguíamos en el mismo estado, digamos, de conciencia. Pero la subconsciencia de nosotros estaba trabajando de diferente manera. Pero en ese momento nosotros estábamos disfrutando del viaje, nos reíamos, conversábamos, cosas que... Yo no lo conocía ya como hace como dos semanas, tres semanas en Rusia. Y nos volvimos muy amigos a raíz de viajar juntos y a raíz de esta experiencia. Y al cabo de una hora, dos horas, tres horas, como a las nueve de la noche, tomamos unas cervezas para seguir conversando. Y el efecto ya se iba pasando, se iba bajando. Y fue cuando ya todo cayó, nueve de la noche más o menos. Y decidimos pararnos y seguirnos. Cuando nos paramos pensamos que nos iba a pegar mal porque queríamos estar bien seguros de poder manejar una moto. Porque nuestra casa estaba como cinco minutos nada más. Pero igual no queríamos arriesgar nosotros, nuestras vidas y las vidas de otros también. Porque somos responsables del ambiente donde estamos manejando. Y cuando el efecto pasó, nosotros medio hora antes estábamos conscientes de que estábamos en un estado, digamos, estimulado por algo. Un agente externo que eran los hongos. Pero no nos pegó tan fuerte como nosotros pensábamos que nos iba a pegar. Pensábamos que debíamos comenzar a correr desnudos o gritar o abrazarnos o reírnos fuerte. Pero no, nos mantuvo calmos. Creo que también nosotros nos retuvimos al efecto también. Estábamos muy temerosos y medio que no dejamos que el viaje fluya tanto. Creo que también pasó eso un poco. Pero bueno, cuando terminó todo el efecto nos sentimos como si hubiéramos dormido una siesta de cinco horas. Y nos hubiéramos levantado de una siesta así de la cama. Y estábamos como no cansados, pero con el cerebro como sí, muy descansado. Nos liberó de muchas cosas. Ese día me acuerdo que yo les dije, oye, como no fue lo que yo había pensado que iba a ser un super viaje. Que iba a haber colores de... Porque al lado de nosotros había como tres tipos o cuatro tipos que estaban viendo así a una luz naranja. Y se quedaron ahí viendo la luz naranja como una hora. Y le encontraban como diferente degradeza a la luz. Diferentes colores, diferentes matices. Y yo les decía, es que creo que cada uno se tomó uno. Así que imagínense la fuerza que habrá tenido ese efecto en ellos. Nosotros cuando tomamos la mitad y pensábamos tomar la otra mitad cuando vimos que no estaba tan fuerte. Pero después nos llevamos para atrás porque uno que estaba caro. Y otro que teníamos miedo a que nos pegue tan duro como nos pegó al tipo del costado. Así que tenemos un ejemplo vivo y en directo de lo que no queríamos hacer. Ah, y solamente decidimos levantarnos, agradecer. El ambiente estaba todavía, era juro, era de noche con las luces psicodélicas a todo dar. Nos levantamos y agarramos las motos y nos fuimos. Y esa fue toda la experiencia que les puedo contar. Fue una experiencia enriquecedora, diferente. No vengo a alentar a absolutamente a nadie que lo haga. Yo siempre he dicho. ¿Y por qué no aliento a nadie que lo haga? Porque el tema de estas cosas tiene que estar preparado para hacerlo. Está súper listo para una experiencia así, de diferente. Y la decidí hacerla. ¿Por qué? Porque muchas de estas cosas que se estimulan parte del cerebro. Que no, digamos, normalmente o con frecuencia. No están activas o no las usas. Y te hacen pensar cosas raras. Te hacen viajar a lugares quizás un poco oscuros. Que si no estás preparado para enfrentarlos o para verlos o para entenderlos. Para asimilarlos y después interpretarlos. Yo creo que no deberías hacerlo. Solamente quería comentarles y contarles esta súper experiencia familia. Espero que no me juzguen después de esto. Procedo siendo el mismo género de siempre. El alegre, divertido, bromista. Y que le gustas tener experiencias diferentes cada año en su cumpleaños. Espero que les haya gustado este video chicos. Es un video Toya Time, Story Time para ustedes. Y sí, recuerdo como si hubiera sido ayer ese momento. Ese día noche nos fuimos de fiesta y la pasamos súper bien. Y fue un cumpleaños también especial, ¿no? Porque si te vas a estar lejos de tu familia, lejos de tus seres queridos también. Uno se siente medio aislado, solo. Pero en ese momento yo me sentí no vacío. Al costo de Yacomo y esa experiencia creo que ese día estuvo bastante lleno de muchas cosas diferentes. Que muy pocas veces la voy a poder describir de manera precisa. Los dejo con esta experiencia. Espero que les haya gustado el video rápidamente. Nos vemos el día de mañana con otro video en mi canal. Ya saben que estoy en Nueva Zelanda. Les estoy contando esto en Nueva Zelanda. Estoy todavía analizando mi futuro aquí. Pero muchas veces les voy a contar la actualización desde aquí, desde este país tan hermoso y tan frío. Porque estamos con un frío terrible. Nos vemos familia. Sigan viendo los videos. Tienen que darle a la campanita esa para que les lleguen las notificaciones. Porque he visto que mucha gente se queja de que no les lleguen las notificaciones. Así que hagan campanita, suscríbanse, denle me gusta y compartan los videos si les gusta también. Nos vemos en el siguiente. Bye. Bye.